Todos los ciudadanos salvadoreños tienen el deber de acudir a las urnas y una de las formas de hacer valer el voto es estar bien informados sobre las principales maneras de emitir el sufragio. Presta atención a la siguiente nota. Las elecciones de marzo definirán a los 262 gobiernos locales y los 84 diputados que conformarán la Asamblea Legislativa. Para el caso de diputados existen tres formas de votación. A la primera se le llama voto entero por bandera y así es como debe marcar. Yo puedo marcar la bandera de un partido político. Eso implica entonces que yo acepto la lista completa y el orden en el cual están puestos. Esa manera de votar también nos lleva al mismo camino al que nos llevaría si yo marco toda la lista. Y la bandera, ¿verdad? O sería al mismo camino al que nos llevaría si yo marco solo la lista completa. Es decir, digamos, yo estoy aceptando siempre la lista completa. Una segunda forma se llama voto entero preferente en la que usted deberá marcar por bandera y rostro o solo por rostro. La bandera de un partido político y marque un rostro al que yo le doy mi preferencia, ¿verdad? Esto es lo que apareció a partir de 2012. De esta manera también puede ser que marque solo los rostros o sin marcar la bandera o que marque la bandera y los rostros. En el voto entero preferente siempre será en el marco de una sola columna, ¿verdad? Es decir, es un voto entero para un solo partido, ejerce preferencia pero sin salirse de la columna. La tercera manera de marcar la papeleta es mediante el voto fraccionado o cruzado. Aquí no vale marcar bandera, de lo contrario su voto será nulo. Y la tercera manera de votar, digamos, es que yo fraccione mi voto. Es decir, que marco en diferentes columnas. ¿Cuáles son los límites que yo tengo acá? Que yo, el número de marcas que realice no superen el número de escaños que elijo en el departamento. En este caso, digamos, yo estoy eligiendo en esta papeleta que es la de la libertad, estoy eligiendo 10 candidatos. En el caso de los departamentos con coaliciones entre partidos, se puede marcar las dos banderas. En los departamentos donde hay coaliciones de partidos, la persona puede marcar una bandera o las dos banderas. Y nos vamos a dar cuenta que donde hay coaliciones de partidos, aparecen dos banderas juntas y una sola columna de la planilla de candidatos. Otros aspectos que deberá tomar en cuenta son los errores a evitar para que el voto no sea nulo. Las formas de nulidad ya conocidas son, digamos, aquellas en donde se escriban comentarios o expresiones soeces, vulgares. Aquellas donde hay también figuras obscenas. Pongamos el ejemplo de San Salvador. En el caso de San Salvador, digamos, una persona que decide fraccionar su voto, el total de marcas en toda la papeleta deberá ser menor o igual a 24 marcas. Si supera las 24 marcas, entonces en ese momento anula su voto. También, en el caso de las personas que decidan votar fraccionado, si votan fraccionado, no pueden marcar ninguna de las banderas. Eso es lo que la ley establece. Además, tener el cuidado también de hacer sus marcas en el contexto de cada una de las banderas o de uno de los rostros, para evitar lugar a confusión, digamos. Las marcas que se hacen pueden ser cualquier tipo de marcas. Nosotros, el tribunal en la publicidad, hace siempre una X para inducir, digamos, para simplificar el asunto. Pero igual ya en la práctica nos damos cuenta que hay personas que dibujan quizás un chequecito, un corazón incluso, etc. Cualquier tipo de marca. Lo que la ley dice es que sea una marca que exprese de manera inequívoca la voluntad del votante. Para las elecciones municipales y legislativas es importante que la población apta para votar no solo conozca las diferentes formas de emitir el sufragio, sino también conocer las propuestas de los partidos políticos y de manera responsable, consciente y crítica, dar el voto a aquellos que más se apegan o correspondan a los intereses de la nación.